Hola, espero que se hayan divertido muchísimo haciendo los ejercicios de la guía. Miremos cuánto aprendieron. En nuestro primer ejercicio nos decían que en una competencia de atletismo, los tres mejores tiempos se registraron en la siguiente tabla. ¿Quién obtuvo la medalla de oro? Es nuestra primera pregunta. ¿Quién obtuvo la medalla de plata? Nuestra segunda pregunta. ¿Y quién obtuvo la medalla de bronce? Recordemos que para obtener la medalla de oro se debe tener en cuenta que es el menor tiempo. Comparemos las cifras. Entonces, Juana obtuvo un tiempo de 354 minutos. Rosana, 300. Juana obtuvo un tiempo de 3,54 minutos. Rosana, un tiempo de 3,51 minutos. Y Liliana, un tiempo de 3,50 minutos. Comparemos. Miremos que las unidades de Juana, las unidades de Rosana y las unidades de Liliana son iguales. Ahora comparemos las décimas. Las décimas de Juana, las décimas de Rosana y las décimas de Liliana son iguales. Pero observemos qué pasa en las centésimas. Las centésimas de Juana son 4, las centésimas de Rosana es 1 y las centésimas de Liliana es 0. Podemos establecer que 4 es mayor que 1 y 1 es mayor que 0. Quiere decir que la medalla de oro la obtuvo Liliana. Por consecuente, la medalla de plata la obtuvo Rosana y la medalla de bronce, Juana. Vayamos a nuestra siguiente situación. En el tanque de un automóvil le caben 49,5 litros de gasolina. Si el lunes le depositaron 17,8 litros y el martes 21,09 litros, ¿cuántos litros de gasolina faltan para llenar el tanque? Observemos que para poder responder esta pregunta debemos mirar que el día lunes depositaron unos litros y el día martes depositaron otros litros. Primero tenemos que mirar cuánta gasolina se depositó en el tanque. Para mirar cuánta gasolina se depositó en el tanque debemos hacer una suma. Vamos a sumar 17,8 litros con 21,09 litros Recordemos que nos dijeron que igualábamos con cero las cifras en donde no hubiera nada. Resolvemos la suma 9 más 0, 9 0 más 8, 8 1 más 7, 8 2 más 1, 3 En el tanque se depositaron en total 38,89 litros. Nuestra pregunta es ¿cuántos litros de gasolina faltan para llenar el tanque? Recordemos que le caben 49,5 litros y se depositaron 38,89 litros Igualamos con cero y debemos hacer una resta para saber cuántos litros de gasolina faltan para llenar el tanque. Rezamos común y corriente de 9 a 10 1 este 5 recordemos que queda convertido en 4 de 8 a 14 tenemos 6 este 9 me quedó convertido en 8 de 8 a 8 tenemos 0 y de 3 a 4 1 10,61 litros de gasolina faltan para llenar el tanque recordemos que el sistema hidrográfico del departamento del Chocó es uno de los más abundantes e interesantes del país debido principalmente a que es uno de los sectores con mayor promedio de lluvias en el mundo cuenta con los ríos Atrato, San Juan y Baudó como sus principales miremos la siguiente situación el río Atrato cuenta con 650,8 kilómetros de longitud el río San Juan con 380,2 kilómetros de longitud y el río Baudó con 205,01 kilómetros de longitud tenemos unas preguntas primera pregunta ¿cuánto suman las tres longitudes de los tres ríos? segunda pregunta ¿cuánta más longitud tiene el río Atrato que el río Baudó? miremos ¿cuánto suman las longitudes de los tres ríos? río Atrato 650,8 río San Juan 380,2 y río Baudó 205,01 llenamos las cifras con ceros y realizamos nuestra suma cero más cero más uno uno ocho más dos más cero diez colocamos el cero llevamos una una más cinco seis colocamos nuestra coma ocho más cinco trece escribimos el tres y llevamos una una más seis siete más tres diez más dos doce quiere decir que la longitud de los tres ríos es mil doscientos treinta y seis coma cero uno kilómetros ¿cuánta más longitud tiene el río Atrato que el río Baudó? recordemos que cuando nos dicen cuánto más debemos hacer una resta río Atrato seiscientos cincuenta coma ocho kilómetros y el río Baudó doscientos cinco coma cero un kilómetros igualamos con cero restamos normal de uno a diez nueve el ocho nos quedó convertido en siete de cero a siete siete de cinco a diez cinco el cinco nos quedó convertido en cuatro de cero a cuatro cuatro y de dos a seis cuatro cuatro quiere decir que el río Atrato tiene cuatrocientos cuarenta y cinco coma setenta y nueve kilómetros más de longitud que el río Baudó miremos nuestra siguiente situación en el censo del DANE del 2005 el diez coma tres por ciento de los encuestados se autorreconoció como afrocolombiano el tres coma cuatro como indígena y el ochenta y cuatro coma uno por ciento se declaró sin pertenencia étnica nuestra pregunta es ¿cuánto porcentaje más representa los afrocolombianos que los indígenas? miremos nos están preguntando por los afrocolombianos y por los indígenas los afrocolombianos son diez coma tres y los indígenas tres coma cuatro ¿cuánto más porcentaje? debemos hacer una resta de cuatro a trece nueve este cero quedó convertido en nueve y de tres a nueve seis seis coma nueve quiere decir que el seis coma nueve por ciento representan más afrocolombianos que indígenas en la siguiente pregunta relacionada también con el censo del DANE del 2005 nos preguntan ¿qué porcentaje representan los afrocolombianos y los que no tienen pertenencia étnica? entonces hacemos una suma del porcentaje de los afrocolombianos que es diez coma tres y los que no tienen pertenencia étnica que son ochenta y cuatro coma uno tres más uno cuatro cero más cuatro cuatro y uno más ocho nueve el porcentaje que representan los afrocolombianos y los que no tienen pertenencia étnica es noventa y cuatro coma cuatro por ciento y con esto terminamos nuestra clase de hoy nos vemos en otra oportunidad nos vemos en otra oportunidad nos vemos en otra oportunidad